¡Cruid! Por Twitter, por Instagram, atacando a Martin Scorsese, que realmente me ha parecido algo totalmente surrealista. Lo primero, me gustaría dejar aquí las palabras que ha dicho Martin Scorsese, las voy a leer yo también. Y lo que ha dicho sobre el cine de Marvel, las películas de Marvel es, no las veo, lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar, pese a lo bien hechas que están con los actores haciendo lo que pueden hacer bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano. Bueno, lo que ha dicho Martin Scorsese, que eso no es cine. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Martin Scorsese y antes de que me vengáis aquí dando dislikes al vídeo, quiero dejar claro una cosa. Estamos hablando de uno de los mejores directores de la historia del cine, probablemente el mejor director de la historia del cine vivo y uno de los tres, cuatro mejores directores de la historia, junto con Stanley Kubrick, John Ford, Charles Chaplin. Estamos hablando de uno de los más grandes de la historia. Ha hecho Taxi Driver, ha hecho Goodfellas, ha hecho Toro Salvaje, Casino, Malas Calles, en fin, una infinidad de obras maestras del cine. Y creo que mucha de la gente que está criticando a Martin Scorsese no ha visto ni una sola de sus películas o como mucho ha visto El Lobo de Wall Street o alguna que otra película más. Pero la mayoría de gente que está criticando a este maravilloso cineasta tendrá entre 12 y 18 años aproximadamente y la mayoría, evidentemente, fanboys, locos de Marvel. Porque lo que ha dicho Martin Scorsese es la pura verdad. Cuando Martin Scorsese habla, los demás nos callamos y escuchamos. No tengo que decir nada más. Si Martin Scorsese, que es el rey del cine, dice Pío, los demás decimos Pío. Porque Martin Scorsese nos ha dado a todos clases cinematográficas. Desde películas que hemos visto como Taxi Driver, que la tengo ahí, El Cabo del Miedo, ya digo, Gangs of New York, Shattered Island, que es uno de los mejores thrillers de la historia del cine, me atrevería a decir. En fin, tiene una infinidad de obras maestras este cineasta. Que Marvel jamás será ni un 5% de lo que es Martin Scorsese. Es que coges la peor película de Martin Scorsese, que digo yo, El Tren de Berza, Infiltrados, El propio Lobo de Wall Street o Gangs of New York. Las considero cundum las peores películas de Martin Scorsese. No las peores, sino las menos buenas. Y la peor película de este cineasta es mejor que todas las películas de Marvel juntas. Por cierto, todos los que estáis criticando a Martin Scorsese, toda esa gente que le está criticando ahora, seguro que ha ido a ver El Joker. Y le ha encantado El Joker. Y no se le atribuye ningún tipo de mérito a Martin Scorsese, porque la historia de El Joker es una burda y una falacia, una falazcopia de Taxi Driver. Una película que tiene la misma trama que El Joker, prácticamente al mismo personaje que El Joker, tiene los mismos dilemas que en El Joker. Y no se le da el suficiente mérito a Taxi Driver. Y sí, todo el mundo está alabando con palabras mayores como Masterpiece, obra maestra a Joker. Sin Martin Scorsese no habríamos tenido Joker. Que sí, que es una maravillosa película. Me encanta que por cierto tenéis aquí la crítica. Pero sin Martin Scorsese, sin el jodido maestro del cine, no habríamos tenido esta película. Así que, ya digo, lo vuelvo a repetir. Cuando Martin Scorsese habla, los demás nos callamos y aprendemos. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Sé que ha sido muy cortito, pero quería expresar todo mi apoyo hacia Martin Scorsese, porque creo que es el gran maestro de la historia del cine, ya digo, junto con Stanley Kubrick, seguramente, y junto con, yo qué sé, Howard Hawks también. Hay muchos directores muy buenos, pero meto a este cineasta como uno de los tres, cuatro mejores, sin duda alguna, para mí a nivel subjetivo, el mejor de todos los tiempos. Pero bueno, déjame aquí abajo lo que opinas sobre esta pequeña controversia que se ha levantado sobre las palabras de Martin Scorsese hacia las palabras, o hacia la compañía de Marvel o Disney en general. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que te dejes un pedazo de like, te suscribas si no lo estás ya, y hasta la próxima. Cinefilas y Cinefilos.